Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBVF 89.1 Radio Cultura Radio Comunidad y tenemos aquí a un grupo musical una vez más el día de hoy les habíamos prometido que íbamos a tener música en vivo para ustedes aquí en KBVF para celebrar el Día de las Madres. Entonces tenemos al grupo Los del Siete quienes son jóvenes de esta comunidad del condado de Sonoma y me gustaría que tomaran un segundo y nos dijeran sus nombres rápidamente para que así podamos empezar a conocer su grupo de ellos ellos. Sí, como no. Gracias por la invitación. Gracias por tenerlos. Mucho gusto. Iván, primera voz. Grupo Los del Siete. Yo me llamo Muñoz, José, pero me dicen todos Muñoz y también canto. Muchas gracias. Yo soy Anthony, toco el bass. Ok, Anthony. Yo soy Kenny, yo toco el de quinto. Y Kenny. Yo soy Jonathan, toco el acordeón. Ok, tenemos un acordeón. Yo soy Alberto y toco la armonía. Ok, y tenemos a Alberto. Y finalmente. Yo soy Kana y toco la batería. Y la batería no, no, no pudo entrar a este espacio si no les tuviéramos también una batería. Entonces, si ustedes quieren una vez más un grupo musical, ahora que va a llegar el verano, si ya tomó sus dos vacunas, va a tener la oportunidad de celebrar como familia. Aquí está este grupo y al final les vamos a decir cómo comunicarse con ellos y ellas. Y nos gustaría empezar rápidamente con una canción, dos canciones. Y de ahí vamos a hacer unas preguntas. Entonces, como siempre, somos latinos, latinas, latinex. Y la primera cosa que nos gusta hacer es dedicarle las mañanitas a las personas. Entonces, cuando estén listos, empezamos. Sí, claro. Vamos a darle. ¡Gracias! 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 Tenemos muchos muchachos, muchachas en esta comunidad que a veces no entienden el sufrimiento que los padres y madres de familia pasan cuando sus abuelos, abuelas, específicamente el día de hoy las abuelas fallecen. Y por esa razón queremos que ustedes nos toquen tatuajes. Entonces, si pueden complacer esa canción para nosotros, nosotras. Y una vez más, dedicándosele a ustedes que han perdido una madre, una mujer que les trajo a la vida y que ya no está con nosotros. Sí, vámonos. Con la que sigue, tatuajes. ¡Gracias! 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 macho y decidí como abrirme de ese estilo y meterme más a lo que me gustaba a mí, entonces primero, Kenny es el primo de él, un día estábamos jugando fútbol y fuimos a su casa de él después, de mi primo, y ahí Kenny, yo soy zurdo, y yo aprendí a tocar la guitarra así, al otro del reverso pues, y le quise a Kenny que me enseñara y casi Kenny no pudo, entonces le cambié las cuerdas así, y ya de ahí se fue haciendo y Kenny pues me enseñó unas cosas así, y empezamos yo, mi primo y Kenny, y pues así nos quedamos un rato, seguimos montamos a Johnny, el del acordeón, y ahí se fue, se metió Beto, y después de Beto, mi primo acá, el de la batería, y después de él sigue, estaba mi compa Muñoz, y así poco a poco se fue, se fue haciendo todo, la razón pues, la verdad yo me gustaba mucho la música, al principio ellos no me querían decir, no me querían seguir, pero los enfadé y los enfadé hasta que, por fin. Definitivamente hay gente que tiene las habilidades, yo digo, a mí más que nada me forzó mi padre a aprender un instrumento, a mis hermanos grandes, alguien lo forzó a aprender la guitarra, el piano, esto es todo en México, porque mi papá también toca música, él empezó su propia banda, él tenía su grupo musical, él tenía todo eso, y como resultado de eso quería que todos sus hijos y sus hijas aprendieran, los tres chicos aprendimos la mandolina, y luego los grandes aprendieron la guitarra y el piano, la trompeta, y todos estos otros instrumentos, yo nada más aprendí una, pero es interesante como unas personas les nace y de veras quieren hacerlo, y como dices, si hubieras ido con otras personas y no les llamara la atención, tú ibas a seguir buscando hasta que tuvieran su grupo ustedes. Entonces, y la otra pregunta antes de que vayamos a la siguiente canción es, y ustedes ya empezaron, ya están, ahorita obviamente por la pandemia es un poco más difícil, pero ustedes ya salen y tocan en fiestas, ¿están accesibles para proveer este servicio? Sí, hemos estado, bueno gracias, ya está saliendo más, desde que se empezó ahorita otra vez, ha estado saliendo más, pero desde antes, sí, en donde quieran, y vamos a tocar. Entonces, la gente se puede comunicar con ustedes, y decir, vamos a hacer una fiesta, un sábado, un domingo, lo que sea, ustedes están accesibles. Y la otra cosa es, todos, todas, no, son hombres, pero todos están todavía en la escuela, ya se graduaron, ¿cómo estás? No más, no más, no más él, cuatro. Estos se gradan, los cuatro, tres de ellos se gradan, ellos tres, y él, me faltan dos años. Ok. Acabas esta, el de ver. Ok. Ya, para los autógrafos. Ok. ¿Y ustedes ya se gradaron? Ah, sí. Ok, o se gradaron o no se gradaron. Ok. Good. Ok, so, es una vez más, es bonito de que le están echando ganas a la música, ¿Ustedes piensan continuar después de esto? Viajar, tal vez tener una... Ahora ya no se usan los CDs, pero tal vez tener algo similar. Sí, tenemos varias canciones en las plataformas. iTunes, Spotify, Apple Music. ¿Pueden comprar alguna de las canciones que ya tienen para que la gente empiece a buscarla? El Brody, una que es de Kanye. Tenemos una que se llama Varios Gallos y un video oficial, La Vida que Oigo, que es la primera canción que sacamos. Ya casi llevo 10,000 visitantes. Sí, una vez más, entonces, si puedes acordarnos una vez más, ¿en qué plataformas pueden encontrarlo? Está en Apple Music, Spotify, YouTube, Amazon Music. Se me hace que sale en Instagram, TikTok, en todo esto. Y si ustedes tienen su página de Instagram. Sí, tenemos la página de Instagram. Estamos como los del 7 oficial. Está la del Facebook. No está el tanto de todo, pero ahí está. Para nosotros los viejitos, Facebook, todas las 10 cosas. Pero para ustedes ya están más avanzados. Entonces, una vez más, Instagram, los del 7 oficial. Así nos pueden encontrar en todas las plataformas. Y ahora, ¿qué canción nos van a traer? ¿Ya calentó ese acordeón? ¿Todavía no? ¿Queremos esperar más? Ustedes nos dicen. Estamos una vez más. Para nuestra gente en Facebook, una vez más, estamos aquí en KBBF 89.1 FM. Estamos celebrando con ustedes el día de hoy, el Día de las Madres, ya que este programa Líderes del Futuro no va a suceder otra vez hasta después del Día de Madres. Tenemos aquí a los del 7, el grupo local que está aquí con nosotros, nosotras, en la estación de KBBF. Están tocando canciones para las madres que están aquí. Vamos a celebrar, yo diría, debería de ser toda una semana. Entonces, vamos a ver qué canción nos van a continuar aquí los muchachos del grupo 9.1 FM. El Palomito. Esto que se llama El Palomito, la rancherita, para la gente que vaya a escuchar en el gato. Ok. Porque se puede hablar. El Palomito. El Palomito. El Palomito. Y una palomita blanca, chiquito colorado, ayer yo la vi llorando, en las nombres de un palomita. Corrucú, me encantaba el palomito. Corrucú, corrucú, que volvié a su nidito. Corrucú, corrucú, que volvié a su nidito. 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 La generación, el tono, la camarada. Aquí va para el palomito. Y una vez más, estamos aquí con ustedes esta tarde. 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Estamos teniendo un concierto en vivo aquí con ustedes para la celebración del Día de las Madres. Tal vez, dependiendo cómo de ocupados ya van a estar en un futuro, tal vez los del 7 van a traer la batería la siguiente vez y van a visitarnos para el Día del Papá. Ya veremos cómo podemos arreglar eso, pero por ahora estamos aquí una vez más en KBBF. Y ustedes, ¿cuánto tiempo ya tienen con su grupo? Como grupo llevamos tres años. Oh, ok. Llevamos tres años. Individualmente, yo ya va a ser cinco años. Yo empecé tocando la guitarra y tengo mamá tocando la guitarra dos años, pero toda la vida he estado cantando, sino más en la regadera, aunque sea. Pero también no me sentía cómodo cantando primero hasta que se agarraba. Y es interesante, lo dices y te ríes, cantando tal vez en la regadera, pero al mismo tiempo ahora te están escuchando en México, te están escuchando en otros lugares. Este programa de Líderes del Futuro tiene el privilegio que lo escuchan en Los Ángeles, lo escuchan en Chico, lo escuchan en otros estados y también lo escuchan en lugares como Guadalajara, lo escuchan en la Ciudad de México, lo escuchan en el área de Oaxaca, México. Entonces, empezamos con la regadera, como dices, y de pronto ya estamos en otros lugares. Y la idea aquí es, una vez más, de que debemos, están ustedes haciendo esta serenata para las agentes en todo el mundo y después vamos a poner el video en YouTube para que la comunidad pueda compartir y continuar compartiendo esta música. Entonces, ya tienen años, y ¿cómo empezó el nombre de ustedes? Los 2007. ¿No saben? ¿No saben? Es que cuando empezábamos, buscábamos nombres y presentábamos ideas y no, nada. Estos son los que, entonces, teníamos varios que los morro en la R, que no, muchos nombres y nada, y ninguno, ninguno llamaba la atención. Y un día estaba yo en, estaba yo en la clase y así pensando y, pues, es 7. Yo, yo pensé porque son 7 de ustedes. Muchos piensan eso. Muchos piensan porque somos 7. Es interesante ver, bueno, todo el proceso que llegaron para llegar a alguien. Sí, mucha gente nos dice que hubo un tiempo que nomás éramos 6. Y mucha gente nos decía, ¿qué? Ponte el otro. Ponte el que le falta. Les faltaba uno. Hubían quitado a alguien. Ok. Entonces, ustedes ya están establecidos hasta cierto punto. La gente ya les da trabajo en esto. Bueno, hay lugares donde ustedes se presentan, tal vez antes de COVID, frecuentemente. El infierno, el infierno, aquí en Santa Rosa. Ok. Hemos ido a ENIAC, Legend of Night Club en ENIAC. Ok. Y, pues, ahí casi no más. Nos hemos presentado a veces en Roslyn. Ok. Ajá. Ahí en el, ajá. Ahí, hay veces que la gente nos invita o, no sé, vengan a tocar un rap y aquí en Roslyn. Ok. Y, una vez más, ahora llegamos al punto de que ya estamos casi a la mitad. Este concierto con ustedes. ¿Hay un número, hay un lugar donde la gente puede comunicarse con ustedes para un futuro si están interesados, interesadas en contratarles para su servicio? Casi nos movemos mucho por Instagram. Ok. Que nos sigan en Instagram, nos manden mensajes por Instagram. Ahí estamos respondiendo a los mensajes. Y para los ancianos como yo, van ustedes a poner nueva información en Facebook. Sí, sí, sí. También en Facebook. Si usted puede mandarles un mensaje. Puede mandarles un mensaje a Facebook. Definitivamente. ¿Puedo dar mi número? ¿Está bien? Definitivamente. Si quiere que te llamen a las dos de la mañana. Está bien. ¿También tiene un número de teléfono? ¿Cuál es el número? 707-806-8040. 806-8040. Una vez más. 707-806-8040. Y una vez más, estos son los del 7 aquí sereneando a las mamás para el Día de Madres, aunque una vez más podría ser toda una semana. Entonces, veremos en un futuro cómo suena. ¿Qué otra canción está empezando a tocar para mí? Tenemos que ser tristes al mismo tiempo que feliz y celebración. Es toda una combinación. Sí, vamos. ¿Qué otra canción está empezando a tocar para mí? ¿Qué otra canción está empezando a tocar para mí? ¿Qué otra canción está empezando a tocar para mí? ¿Qué otra canción está empezando a tocar para mí? ¿Qué otra canción está empezando a tocar para mí? ¿Qué otra canción está empezando a tocar para mí? y ah y 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 entonces tenemos aquí a los del 7 ah en el 707 806 8040 es si ustedes en un futuro quisieran contratar sus servicios el día de hoy estamos aquí introduciéndoles a los del 7 en KBPF y celebrando una vez más la preparación para el día de las madres entonces ah este ha sido un proceso ya un poco largo ustedes han estado apuntándose se encontraron empezaron a a compartir es interesante que les gusta el mismo tipo de música parece a cada cuando tienen que ustedes ah y no juntarse y practicar o nada más se las avientan en el último ahorita estamos trabajando mucho estamos practicando tres veces a la semana eh lunes, martes y jueves ya ya una de las cosas que le digo a la gente es si el grupo va a crearse y va a tener ah y no el tipo de reconocimiento que necesita tienen que practicar tienen que hacer este tipo de de cosas para saber una vez más ah pero de vez en cuando agarran una canción alguien les pide una canción que no han tocado anteriormente y se la avientan varias veces todo el tiempo pasa pasa estamos en las tocadas y si saben esta canción no, no la sabemos pero ahí va más o menos improvisada hay que echarlo hay que echarlo si si quieren si quieren estar pidiendo canciones está bien aunque no la hacemos si no la sabemos más o menos la vamos a dejar ok ok entonces una vez más tenemos aquí a los del 7 en KBPF 89.1 FM Radio Cultura Radio Comunidad un grupo de jóvenes de más o menos como 16 a 18 años tal vez de edad quienes ah están están empezando apenas ah you know en su grupo y bueno ya han estado juntos por unos años pero están empezando a salir más al público entonces se les invita a que mantengan esto en mente los del 7 ahora que ya vamos empezando a regresar a la normalidad dirían unas personas de tener fiestas de juntarse a hacerlo apropiadamente entonces para el verano ya van ustedes me imagino van a estar ocupados con diferentes lugares donde van a viajar fines de semana todo ese tipo de cosas entonces esperemos que esto sea una cosa buena para ustedes ahora que otra canción tenemos tenemos espacio como para dos canciones más no estoy seguro que canción nos quieran tocar para que así la comunidad esté alegre por un ratito hemos estado separados separadas por 30 meses entonces digan dos botellas de mezcal yo no tomo pero piéntala para la gente que toma ahí para la gente que esté recordando a su madre pero ahora vamos a la gente que toma ahí vamos a la gente que toma ahí vamos a la gente que toma ahí en mi tumba dos botellas de mezcal me dejó tengo mamí y Yo te mero de un jadea y me pongo a platicar. Agarra tu tiempo que me abrazas y me apretas. Igual si fuera cosa cierta, pa' que te amo y me le das. Cuando me muevo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos. Porque te busco y no estás. De mis locos se empieza a brotar y llanto. Porque yo te quiero tanto, te voy y no puedo evitar. Yo soy el ejército, compa, ¿quién? Vamos, compa. No sé si. De todas las noches cuando agarro la botella. Yo te mero de un jadea y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me apretas. Igual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y me le das. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos. Porque te busco y no estás. De mis locos se empieza a brotar y llanto. Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Y ahí estamos con ustedes una vez más. Ya siendo las 6 con 40 de la tarde, una vez más el video que también estamos haciendo va a estar compartido después en mi página, en mi canal de YouTube, Líderes del Futuro. Pero por ahorita continuamos la conversación con nuestros colegas de... El grupo se llama Los del Siete. Una vez más, en un futuro, usted va a tener una fiesta en el verano, tal vez en el otoño, un casamiento, lo que sea, a 707-806-8040. Estamos agradecidos aquí que Los del Siete vinieron el día de hoy a festejar el Día de las Madres. Entonces, una vez más, tal vez en vez de una canción podemos poner otras dos canciones más. Estaba preguntándole aquí a la señora Doña Ana a ver si quería una canción, a una mujer que le tengo mucho respeto. Dice, no sé si la conocen, ¿se llama la de Gema? Gema. Ya están llorando los muchachos. Ok. ¿Sí se la llama? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si la puedes dejar, ¿quién? No presión, ¿quién? Si no puedes, de todas modas la quieres. Un saludo para el mamá que también me gusta ganar toda esta canción, la verdad. Pero estamos luego. Están llorando los mayores. Están llorando los car Están llorando las de los acuarios. Están llorando $. ESU ABUEL вижу la atención cuór eaterita. Están llorando las sus dan pandas Tú, como tierra preciosa, Madre de la joya, valiosa de veredad. Si mis ojos no me mienten, Si mis ojos no me engañan, Tu belleza es sin que no hay. Tuve una bella ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Lo de gente, mujer, No te pude querer, Con tu distinta, mi alma, Quieres la que más que Dios, Con mi tierra, mujer, Para bien de mi vida. Por eso quise cantar, Gritar que te quiero, Mujer consentida. Por eso leo mi gol, Bendiciendo tu nombre, Y pidiéndola. Es lo que hacemos cuando nos piden una canción. Definitivamente, se lo invento. Es una de las cosas que siempre me ha gustado acerca de Kenny, Y que el otro día estábamos platicando con él, Estábamos haciendo papeleo, Porque ya va a ir al colegio, Kenny. Y de pronto ahí estamos, Y le da la guitarra, Y se avienta esta canción, Y se avienta aquella canción, Y, bueno, Es una de las cosas, Y una vez más, Hay gente que nació para hacer matemática, Y hay gente que nació para hacer mecánica, Y hay gente que nació para cantar y hacernos llorar. Entonces, Es importante de que reconozcamos el talento que tenemos aquí el día de hoy con los del 7, Una vez más, Un grupo musical basado en el condado de Sonoma, Y si usted está interesado, Interesada en un futuro, Posiblemente el día de las madres podrían llamarle al 707-806-8040, Para que puedan entonces proveer ese ambiente para sus familias, Sea una boda, Sea un cumpleaños, Sea lo que sea, Ustedes pueden tener la compañía de los del 7. Y el único instrumento que faltó el día de hoy es la batería, Entonces, Me van a deber esa. Entonces tenemos tiempo para otra canción, No sé qué canción que, En vez de pedirles una canción, Una canción que ustedes ya saben, Que se pudiera añadir en la corrupción, También les daremos puntos extra para añadir en la corrupción, Simplemente porque a mí me gusta mucho la corrupción. Pero piénsenlo un segundo, En lo que ustedes lo piensen, Estamos aquí con ustedes, En KBBF 89.1 FM, Y KBBF.org, Y yo soy su servidor, Rafael Vázquez, Y les estamos dando, Los del 7 están aquí para darle un concierto en vivo, A nuestra comunidad, De diferentes lugares, Y aquí están, Dialogando acerca de qué canción, Nos van a tocar en unos momentos, Ya vamos a llegar al final del programa, En más o menos 10 minutos, Pero queremos asegurarnos, Que las mamás sepan, De que están apreciadas, Y aquí nosotros, De este subprograma, Números del Futuro, Queríamos que los jóvenes vinieran, Se presentaran, Y tocaran unas canciones para ustedes. ¿Ya decidieron qué canción? Ya están llegando a una decisión aquí, Entonces, Pronto como deciden, Vamos a empezar. Vamos a tocar, La rulita también nos peñe, Nos peñe con el acordeón, Tus amigos, Tus amigos, Aquí vamos. Aquí vamos. La rulita también nos peñe, Nos peñe con el acordeón, Nos peñe con el acordeón, Y aquí vamos. Mucho, Y aquí vamos. Y van los caballos, un pelo oscuro y un cubiro. Y los cargan trompas, en el cobrero el dinero. Y los ambientales van a imaginar, muy buena batería. Y los cargan trompas, en el cobrero el dinero. Y los cargan trompas, en el cobrero el dinero. Y los bar long, todo pollo para ti. Y el cubrero el dinero. Te tele, me va a hacer, me voy a este bar que va Estamos en casa, Emilio. Y el mar y el otro, donde y la volga no rides con el tren. y que roba los trenes en el barrio y va al final de la flor Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!